¿Por qué no lo leemos en voz alta a todos? Pedir por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Padre, bendícenos en esta mañana con tu palabra y con tu presencia en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Dice la escritura, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. ¿Qué consecuencias tendrá que nosotros como pueblo de Dios seamos instruidos? Diga conmigo instruidos. Instruidos en qué significa Jerusalén, quién es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Quiero decirle que muchas veces vivimos ajenos, muchas veces vivimos ignorantes de lo que sucede, de lo que acontece al pueblo elegido de Dios. Así que dice ahí la palabra, sean prosperados los que te aman, hablando de la paz de Jerusalén. La falta de conocimiento nos hace perder, perder oportunidades. Si yo hiciera hoy un censo de cada cuando usted ora para bendecir Jerusalén, tal vez hay alguno de ustedes que nunca ha orado, que nunca se ha detenido para decir Dios, bendice al pueblo judío, bendice a Israel, porque pareciera que lo que pasa en Medio Oriente y lo que le pasa a esa nación está tan lejos de nosotros, ¿verdad? Y pudiera ser tan ajeno que muchas veces lo es. Todos sabemos que en diciembre del año pasado fue anunciado por Donald Trump a Jerusalén como la capital de Israel. Y no solo eso, bueno, ya se había estipulado desde hace muchos años, eso estaba como una resolución ya en los Estados Unidos, pero ningún presidente se había decidido a dar el paso, ¿verdad? Y este hombre, aun cuando tiene muchas malas decisiones, y yo diría malos ratos, hizo algo muy bueno. De traer a cumplimiento lo que ya se había llevado a cabo, y lo que en la Biblia, la Biblia reconoce a Jerusalén como la ciudad del gran Rey. ¿Sabe por qué? Porque Jesús regresará. Y cada día, proféticamente se están cumpliendo, día y paso a paso, cada una de las profecías que tienen que cumplirse para que Jesús regrese al Monte de los Olivos, regrese la paz, la verdadera paz a Jerusalén que ha sido imposible por tantos años. Así que Israel está rodeado de enemigos que constantemente planifican atacarlo, que siembran odio en la vida de los hijos de esos pueblos para que aborrezcan al pueblo judío. Hay ciudades en las que todos los viernes, fíjese bien, se reúnen multitudes para proclamar, muera Israel, muera Israel. Sin embargo, a través de las últimas décadas, de los últimos tiempos, las guerras que estos enemigos han iniciado con Israel han sido vencidos porque Dios ha estado con el pueblo judío. Así que es necesario que nosotros podamos orar por la paz de Jerusalén, la ciudad del gran Rey, porque un día el Señor Jesús colocará sus pies ahí en el Monte de los Olivos que tanto anhelamos su regreso. Zacarías 14, 4, dice, y para que sean avergonzados sus enemigos, hablando de Jerusalén y de los judíos, y el nombre del Señor siga siendo glorificado. Así que los que amamos a Jerusalén y al pueblo de Israel, si oramos por ese pueblo, dice la Escritura, seremos prosperados. Y hoy en Medio Oriente, como nunca, como nunca antes, hay una gran hostilidad. Quiero decirle algo. Muchos acusan a los judíos por bombardear esa zona y esa franja de Gaza. Pero Israel lo único que hace es responder a provocaciones y contraataca a los misiles que son lanzados por los palestinos. Y déjeme decirle, los palestinos muchas veces, fíjese bien lo que le voy a decir, han elegido escuelas y hospitales para desde ahí, desde una escuela, enviar sus proyectiles ante los judíos. ¿Y sabe por qué es Plan Con Maña? Para que los judíos regresen un bombazo a ese lugar y por supuesto que matan a población civil. Y entonces los judíos le digan a la ONU, miren lo que hace su Israel, mata a población civil. Y luego eligen, yo no sé si hubiera usted esas noticias, eligieron una vez un hospital. Válgame Dios. Desde ahí lanzaron, lanzaron artefactos hacia el pueblo judío y claro que el pueblo judío respondió. ¿A dónde? Donde tenían su centro de operación, que era un hospital. Y entonces esto está haciendo para que la ONU y las organizaciones mundiales estén en contra de quién? De Israel. Y usted se puede creer eso, se puede creer que Israel injustamente está matando población civil, pero no es cierto. Ha sido provocado y está siendo provocado. Dice Zacarías 12.2, Convertiré a Jerusalén en una copa embriagadora de todos los pueblos vecinos. Quiero decirle que no podemos pasar por alto lo que sucedió esta semana. Y no es la boda real, con toda la pompa que tenga, ¿verdad? Esta semana ocurrieron eventos por demás importantes que tendrán repercusiones futuras y muy fuertes en el reloj de Dios. Usted lo perciba o no, en el futuro del mundo. Israel cumplió el 14 de mayo, este 14 de mayo, cumplió 70 años de nación. Porque sabe que los judíos después de la diáspora, que fueron dispersos por todo el mundo, haga de cuenta que eran vagabundos sin un lugar a dónde ir. Yo no sé si alguna vez usted se ha sentido sin un lugar a dónde ir, sin pertenecer a ningún lado. Y así vivían, y así vivieron. Hasta que hubo una resolución en la ONU y dijeron, no es justo que esta gente ande sin patria, sin dónde caerse muertos porque no tenían un lugar. Imagínese el pueblo de Dios en esa condición. Y viene una resolución en el 48, donde un pueblo del cono sur Uruguay, por el voto de ese pueblo, se llega a la resolución de que el pueblo judío necesita un pedazo de tierra en el globo terráqueo y habrá que dársela. Y fue muy pequeña, muy corta en ese tiempo. Y no le pusieron límites a esa porción. Así que vamos a recordar un poco. Voy a predicar, pero voy a enseñar más esta mañana. Y he preparado algunos videos porque usted y yo necesitamos, Iglesia amada, abrir el entendimiento que el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo cada día se acerca más. Y tenemos que conocer la cultura judía. Y tenemos que conocer por dónde ellos han pasado y dónde está hoy el reloj de Dios. Espero que me tengan listo el video, por favor. Y si me apagan las luces, creo que veremos mejor. 14 de mayo, poco después de medianoche. David Ben Gurion está haciendo historia. A las 4 de la tarde, cuando lea en voz alta estas palabras, la política internacional cambiará para siempre. En este sencillo texto se contiene el sueño al que aspira el pueblo judío desde hace 2.000 años. Es la declaración de la fundación del Estado de Israel. Pero la nación podría morir el mismo día de su nacimiento. Hay fuerzas poderosas empeñadas en entorpecer o destruir al país en ciernes. En la vecina Jordania, el rey Abdullah encabeza una alianza de cinco países árabes, deseosos de acabar con el nuevo Estado en cuanto nazca. Se opone a las Naciones Unidas, que tiene sus propios planes para Oriente Próximo. La guerra civil devasta a la región. Y el imperio británico, que ha sido el árbitro regional durante 30 años, se marcha de la zona. Su única esperanza está en Washington. Con el respaldo del presidente Truman, Israel tendría una posibilidad de sobrevivir. Pero Ben Gurion no sabe todavía si Estados Unidos reconocerá al nuevo Estado. Es una apuesta en la que está en juego el futuro de su pueblo y de todo Oriente Próximo. Hace seis meses, las Naciones Unidas trataron de encontrar una solución política, dividiendo Palestina. El Estado judío comprenderá los puertos de Haifa y Tel Aviv y todo el Valle de Negev. El Estado árabe comprenderá la fértil sección oriental. Jerusalén quedará bajo la tutela de las Naciones Unidas. Los judíos estaban locos de alegría. Tras la pesadilla del holocausto, por fin iban a tener un país propio, aunque a costa de los palestinos. Pero formaban el 65% de la población y sólo iban a recibir el 40% de la tierra. Se opusieron al reparto y empuñaron las armas. La violencia entre facciones degeneró en guerra civil. El ejército británico se esforzó por separar a los contrincantes. Palestina ha sido un protectorado británico desde la Primera Guerra Mundial. Pero la vigencia de ese régimen termina a medianoche de hoy, 14 de mayo. 12 de mayo. Dos días antes del fin del régimen británico, Ben Gurion convoca a su gobierno a una reunión de urgencia. Se enfrentan a un solo y difícil dilema. Aceptar el alto el fuego y aplazar la independencia. Según Ben Gurion, la independencia es prioritaria y merece todos los sacrificios. Pero antes tiene que convencer a su gabinete. Muchos temen proseguir solos y no les faltan motivos. Golda Meier tiene dos hijos en el frente. Como enviada especial de Ben Gurion en Jordania, ha hablado hace poco con el rey Abdullah para pedirle neutralidad. Abdullah le ha presentado su propia solución. No habrá reparto de Palestina. Él será el único gobernante. Y a los judíos se les dará una pequeña zona autónoma alrededor de Tel Aviv, pero no un estado. Él será el rey de los judíos. Meier no aceptó la propuesta. Ahora Abdullah se sentirá obligado a atacarnos. Es cierto que prometió no hacerlo. Que dijo que quiere ser nuestro amigo. Pero no puede impedirlo. Lo peor no ha sucedido todavía. El alto el fuego es una iniciativa de Estados Unidos. Si lo rechazan, ponen en peligro el reconocimiento estadounidense de Israel. Y sin ese apoyo, podrían sucumbir. El ministro de Asuntos Exteriores, Moshe Shered, acaba de volver de Washington. Su misión era poner a Truman de su lado. Se sabe que el presidente simpatiza con la causa judía. Pero Shered no consiguió entrevistarse con Truman y habló con el jefe del Departamento de Estado, el senador George Marshall. Marshall me dijo con toda franqueza, no apoyaremos vuestra independencia en este momento. Es más, no os ayudaremos. E impediremos la financiación que recibís de los judíos americanos. La reunión de Tel Aviv prosigue hasta el anochecer. Ben Gurion espera aún que Truman se defina favorablemente. Pero si no es así, ¿qué ocurrirá? Sin reconocimiento internacional no podrán comprar armamento. ¿Cuánto durarán, abandonados a su suerte? Esto fue hace dos días. Hoy es el día de la independencia de Israel y hasta el momento los judíos siguen estando solos. Ben Gurion termina el documento de la declaración. El anteproyecto aceptaba el reparto de Naciones Unidas. Pero como los palestinos no han aceptado el reparto en ningún momento, Ben Gurion decide omitir las referencias a las fronteras propuestas por la ONU. No quiere limitar las ambiciones de su país. Para él, Israel es tierra santa, y tierra santa Israel. 60 kilómetros al este, en Jerusalén, se intensifica la lucha por apoderarse de la ciudad. Tanto para los árabes como para los judíos, es la capital espiritual. Según el plan de la ONU, ha de permanecer neutral. Pero los dos bandos se esfuerzan por conquistarla, y los palestinos llevan las de ganar. En Tel Aviv, Ben Gurion se prepara para la ceremonia de la independencia. Se han mantenido en secreto la hora y el lugar por miedo a un ataque de la aviación egipcia. Hace sólo media hora que han fijado el texto de la declaración. Ya no se echarán atrás, pase lo que pase. Y Ben Gurion conserva la calma ante la tormenta que se avecina. Delante del Museo de Arte de Tel Aviv, se han concentrado más de mil personas. El lugar secreto ha dejado de serlo. Son las cuatro de la tarde. El consejo del pueblo judío y 300 testigos electos están preparados. El consejo del pueblo judío y 300 testigos están preparados. David Ben Gurion lee las 650 palabras de la declaración de independencia del Estado de Israel. En menos de 20 minutos concluyen 2000 años de exilio de los judíos. Menciona la Biblia, el holocausto y la propuesta de la ONU como pasos que se han dado en el camino de la redención presente. Pero mientras termina un capítulo de la historia de Oriente Próximo, se da comienzo a otro. Para tres cuartos de millón de palestinos ha comenzado el día del destierro. El punto culminante de la declaración, es el compromiso de Israel de convivir en paz con sus vecinos árabes. Para Golda Meier, es el cumplimiento de un sueño que no esperaba haber realizado nunca. Pero hay tristeza en medio de la alegría. Pensé en mis hijos que estaban en el frente y en los compañeros que morían en aquellos instantes. Y pensé en los seis millones que habían muerto. En todos los que habrían podido estar allí. En todos los que no verían nunca la realidad de Israel. Hoy es una gran jornada de triunfo. Pero Meier sabe que la verdadera lucha acaba de comenzar. Las próximas horas son cruciales para la existencia del país recién nacido. Y la clave de su supervivencia está a 8.000 kilómetros de allí. El 14 de mayo termina en el reciente Estado de Israel. Un país en tierra de nadie. Oficialmente no existe aún para el mundo. Los árabes se acercan. Los israelíes esperan. Solo queda un punto pendiente. Y la reacción de Truman deja atónito al mundo. A las 6 y 11 minutos de la tarde, hora de la costa atlántica, el presidente Truman responde a las peticiones israelíes y reconoce oficialmente a la nueva nación. Su documento, como la declaración israelí, no habla de fronteras. Truman reconoce en realidad un país sin fronteras. El resto del mundo sigue el ejemplo de Estados Unidos. Israel es una realidad. Esperamos que todos los países del mundo nos ayuden en esta difícil tarea. Emocionado por la noticia, Ben Gurion hace unas declaraciones por la radio solicitando el apoyo del mundo. Al fondo se oyen las explosiones de las bombas de los aviones egipcios que atacan el territorio israelí. El rey Abdullah cumple su promesa y trata de destruir el nuevo estado. Pero las tornas están a punto de cambiar. Gracias a su reconocimiento, los israelíes pueden adquirir ahora las armas que necesitan y al final ganarán su guerra de independencia. Aquel mismo día, los israelíes ocupan los últimos rincones de Jafa, sin excluir la casa de Said y Hassan Ali Abiy Luhat. Tres cuartos de millón de palestinos no volverán nunca a su casa. Y en las primeras horas de independencia, se establece la pauta de los próximos 50 años. El estado de Israel sigue existiendo en la actualidad. Pero el sueño de Ben Gurion sigue sin realizarse. Israel no vive aún en paz. Por fin, dos mil años después, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob tiene el cumplimiento de la palabra profética que les daría una nación. Y que con la ayuda de Dios, ellos el día de hoy han engrandecido. Hay una palabra en la escritura cuando se refería o se refiere al pueblo de Israel. Él dice el yermo. Y si usted busca esa palabra yermo, es un pedazo de desierto donde no crece nada. Diga conmigo nada. Ahí no hay vida vegetal, no hay vida animal, hay pura aridez. Y proféticamente la palabra de Dios habló una cantidad enorme de años antes que el yermo, que es el lugar árido, tendría vida y florecería de una manera extraordinaria. Así que ellos, con la ayuda de Dios, han levantado la economía, han levantado la educación, han hecho de lo que no era, de lo que era imposible, una nación brillante, una nación especial. Hay una frase que viene en la palabra de Dios y vámonos todos, por favor, a Isaías 66, capítulo 66, versos del 8 al 10. Entonces, en el 48 estaba pasando esto que se había escrito una cantidad enorme de años, cientos de años atrás. Dice el verso 8 de Isaías 66, ¿quién oyó cosas semejante? Pues nadie, nadie, porque ha sucedido, ¿qué le había sucedido a Israel? Algo increíble, algo increíble. Dice, ¿quién vio tal cosa? Y luego viene otra pregunta, estas son puras preguntas. Dice, ¿concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación en un momento o de una vez? Israel nació en un día, 14 de mayo 1948. Pues en cuanto a Sion, dice, en cuanto a Sion estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Verso 9, diciendo Dios, pues yo lo he hecho. Yo que hago dar a luz, no haré nacer una nación, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Y luego en el verso 10 dice, alegraos con Jerusalén. Gozaos con ella, todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo, todo, incluso todos los que os enlutáis por ellos. Quiero decirle que aquí estaba profetizado. ¿Será posible que una nación nazca así, en un clic? Solo la decisión en las Naciones Unidas, en Estados Unidos. Y así vino el cumplimiento de esta palabra profética. Así que lo hizo, Dios hizo nacer esa nación en un día. Dios lo ha respaldado, ha estado con él. Y les ha entregado, y yo le pregunto. A estas alturas, en 70 años, habiendo recibido una tierra desértica, habrán invertido bien los judíos. En 70 años, mire, 70 años, bueno, para los que ya tenemos más de 50, decimos son poquitos. Para los jóvenes tal vez sean muchos. Pero es una generación, 70 años es nada. Después de Japón, Israel está a la punta de las naciones que se han levantado de la nada. De la nada. Y vamos a ver este video para que ustedes se den cuenta de lo que recibieron y ahora lo que ellos tienen. El gran reconocimiento y todo lo que ellos han logrado. Por favor, si me pasan este video. Espero que me tenga paciencia. Vamos a ver este y todavía otro video más. Pero que yo sé que va a tocar su corazón. Y le va a traer una perspectiva diferente de quién es Israel y qué significa esta ciudad de Jerusalén. No. No. la Slavena, la Slavena, la Resolución de la Comisión de Policía. La Comisión de Policía, la Comisión de Policía. El pueblo de la ciudad de los pueblos de los pueblos de la ciudad de Israel ¡Gracias! 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 ¡Pura fe! ¡Pura fe! ¡Pura fe! ¡Pura fe! ¡Pura fe! ¡Pereza mea! ¡Pura fe! 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 ¡Gracias! 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 Y hay algo mucho más especial en esta celebración de 70 años La Biblia menciona a personas que cumplieron esta edad Este número 70 y por eso ellos eligieron estos 70 años En el Salmo 90.10 dice el Rey David que los días de nuestra edad son ¿Cuántos? 70 La importancia de 70 años parece ser relevante en todos los ámbitos De hecho los expertos en Estados Unidos y Canadá Dicen las estadísticas que si una persona llega a los 70 años Tiene un alto porcentaje de tener una sobrevivencia de 14 o 15 años más Algo sucede ahí Y el concepto de que una persona está decrépita o que ya no funciona bien A los 70 años tenemos ahí a Benjamin Franklin Él ayudó a redactar la constitución de los Estados Unidos a esa edad Winston Churchill Tenía 70 años en 1945 cuando llevó a Inglaterra a una victoria durante la Segunda Guerra Mundial Otras personalidades en el mundo a los 70 años han llegado a tener su mejor fruto para la vida En la Palabra de Dios encontramos a Moisés rebasando esa edad y teniendo una hazaña Dios usándolo poderosamente Génesis 46, 27 Dice ahí la Palabra de Dios Todas las personas de la casa de Jacob que entraron a Egipto fueron 70 Los que dieron inicio a los más poderosos actos de Dios en la historia Fueron esas 70 personas Números capítulo 11 versos del 16 al 17 está registrado Que Dios le ordena a Moisés y le da instrucciones Que escoja por favor 70 ancianos para ayudar a gobernar la nación Mientras estaba atravesando el desierto Y le dice entonces Jehová dijo a Moisés Reúneme a 70 varones de los ancianos de Israel Que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales Y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y ahí esperen conmigo Tanto Jeremías como Daniel nos dicen que los israelitas estuvieron 70 años en la cautividad Allá en Babilonia Dice Daniel capítulo 9 versos 1 y 2 de esta manera Y en el primer año de Darío Hijo de Azuero de la nación de los Medos Que vino a ser rey sobre los reinos de los caldeos en el año primero de su reinado Yo Daniel miré atentamente los libros El número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías Que habían de cumplirse desolaciones de Jerusalén Fueron 70 años El Señor Jesucristo escogió también después 70 discípulos Así que el significado del 70 está intrínsecamente ligado con el número 7 Que es uno de los números más importantes en la palabra, en la Biblia Este número 7 implica perfección Este número 7 implica protección, implica integridad Y multiplicado por 10 pues nos da el número 70 Y el número 70 es un número que habla de la plenitud y de la autoridad Por eso el pueblo hebreo tomó estos 70 años de plenitud ¿Quién puede decir que en eso que vimos de los alcances científicos, tecnológicos Ellos no se encuentran en la plenitud? Por supuesto, están en su máximo esplendor Decía un teólogo, en 4 o 5 años esta nación no necesitará más de los Estados Unidos Ciertamente han sido un cobijo, ciertamente han sido una bendición Así que nosotros nos gozamos tremendamente Dice Isaías 62, 4 estas palabras Nunca más te llamarán desamparada Ni tu tierra se dirá más desolada Sino que serás llamada Jezfi Ba'ah Que en hebreo significa mi delicia Dios diciendo mi delicia El pueblo hebreo Y tu tierra será llamada Beula Esposa La esposa del novio Que espera anhelante a su amado En su segundo regreso Porque el amor de Jehová hará esto Y su tierra será desposada Y uno dice wow Wow en el sentido de las promesas Y la transformación poderosa que ha recibido esta nación Y a nosotros nos incumbe por supuesto Así que los milagros no necesariamente ocurren en un abrir y cerrar de ojos Aquí vimos milagros portentosos 70 años de una nación transformada de la nada A ser punta de lanza en la tecnología en muchas áreas Y ahora esa que era desamparada Esa que no se daba nada por ella Resplandece Isaías 35.1 Habla del texto que usted le comentaba Y se alegrará el desierto y la soledad Isaías 35.1 Dice y el yermo El yermo era ese terreno árido Sin vida animal Sin vida vegetal Y sin vida humana Que ellos recibieron Se gozará Y florecerá Como la rosa Quiero leerle el discurso del primer ministro Benjamín Netayahu Este fue el discurso Que él tuvo En estos 70 años Dice él Hace solo 70 años Los judíos Fueron llevados al matadero Como ovejas Hace 60 años Nosotros no teníamos un país No teníamos tierra Ningún ejército Siete países árabes Declararon la guerra A nuestro pequeño estado judío Apenas unas horas después De haber sido creado Nosotros éramos solo 650 judíos Contra el resto Del 650 mil Contra el resto Del mundo árabe Y ningún ejército fuerte Contra ellos Ninguna fuerza De gran alcance Y solo personas valientas Para ir a Líbano A Siria A Irak A Jordania A Egipto A Arabia Saudita Y ellos nos atacaron Al mismo tiempo El país Que las Naciones Unidas Nos dieron Era un 65% De desierto El país Estaba en medio De la nada Hace 35 años Luchamos Contra tres ejércitos Los más poderosos Del medio oriente Y los vencimos En seis días Nosotros luchamos Contra varias coaliciones De países árabes Que poseen Y poseían Ejércitos modernos Muchos más armas Para derrotarnos Y hoy Tenemos un país Tenemos un ejército Una poderosa fuerza aérea Una economía Que exporta millones De dólares Al extranjero Tenemos en casa A Intel A Macroshoff A IBM Que desarrollan Productos aquí Y que nuestros ingenieros Y técnicos Son los más brillantes Nuestros médicos Reciben premios De investigación Nobel En diferentes partes Del mundo Hemos hecho El desierto florecer Vendemos flores Y vegetales A todo el mundo Israel envió Sus propios Satélites Al espacio Tres satélites Al mismo tiempo Estamos orgullosos De estar En el mismo Reiking Que Estados Unidos Que tiene 250 millones De habitantes En el mismo nivel Que Rusia Que tiene 200 millones De habitantes Que la China Que tiene 1300 habitantes Que Europa Que Francia Que Gran Bretaña Alemania Con 350 millones De habitantes Y uno De los pocos Países Que ha enviado Objetos al espacio Israel Ahora Es parte De la familia De las potencias Mundiales Con los Estados Unidos Con China Con Pakistán Con la India Con Francia Y con Gran Bretaña Nunca admitimos Oficialmente Pero todos saben Que sólo hace 60 años Fuimos llevados Avergonzados Y sin esperanza Para morir En el desierto Nosotros Partimos De las ruinas Humeantes De Europa En nuestro regreso Para ganar Nuestras guerras Aquí Con menos Que nada Nosotros Construimos Nuestro pequeño Imperio De la nada ¿Quién es jamás Para asustarnos? Ustedes me hacen reír Palabras del primer ministro La Pascua fue celebrada Y no olvidemos Que la Pascua Trata De que sobrevivimos A Faraón Sobrevivimos A los griegos Sobrevivimos A los romanos Sobrevivimos A la Inquisición De España Sobrevivimos A los programas Y a la A la agresión De Rusia Sobrevivimos A Hitler Sobrevivimos Al holocausto Que se llevó Seis millones De nuestros hermanos Sobrevivimos A los ejércitos De siete países Árabes Sobrevivimos A Saddam Hussein Y continuaremos Sobreviviendo A los enemigos Presentes Y futuros Piense Piense En cualquier Momento De la historia Humana Y piense Esto Para el pueblo Judío La situación Nunca ha estado Mejor que ahora Entonces Vamos a enfrentar Al mundo Recuerde Todas las naciones Todas las culturas Que una vez Intentaron Destruirnos Ya No Existen Hoy Mientras Nosotros Todavía Vivimos Donde están Los egipcios Los griegos Alejandro De Macedonia El tercer reich Y miremos A nosotros La nación De la biblia Los esclavos De Egipto He aquí Aquí estamos Todavía Y hablamos El mismo idioma Antes Y ahora Los árabes No lo saben Pero deben Aprender Que Elohim De Israel Está con nosotros Y mientras Conservemos Nuestra identidad Sobreviviremos Entonces Perdónenos Por no preocuparnos Perdónenos Por no llorar Ya Perdónenos Por no tener miedo Solo lloramos Las bajas De nuestros militares Y el hombre Termina citando El salmo 121 Verso 1 Diciendo las palabras Que vienen a las escrituras Levanto mis ojos A los montes Y pregunto De donde Vendrá Mi socorro Mi socorro Vendrá De Adonai El creador De los cielos Y de la tierra Que increíble Que sorprendente Discurso Dele un aplauso Al Señor Y nosotros Podemos decir Tal cosa Ya ha ocurrido Todas esas profecías Ya han llegado Al cumplimiento Para que entendamos Que estamos En los últimos tiempos Iglesia Y necesitamos Levantar Levantar Nuestra fe Nuestro corazón Y nuestra pasión Hemos visto Cumplirse Todas esas promesas En 70 años Y todo Esto nosotros Decimos Y nosotros ¿Qué? ¿Seremos ajenos? Le pregunto ¿Le debemos algo A los judíos? ¿Le debemos algo A Israel El día De hoy? Y esta es la instrucción Que quiero traerte Iglesia amada Serían muchas Serían interminables Las causas Por las cuales Nosotros debemos De amar Al pueblo judío Orar por él Y bendecirlo Cada cristiano Debe de recordar Que hay una deuda De gratitud Que tenemos con ellos Como cristiano Necesitamos recordar Que los judíos Nos dieron En primer lugar La palabra de Dios Sin ellos Sin ellos No tendríamos esto Y sin esto No hay cristianismo No hay vida cristiana Nos entregaron También a sus patriarcas Nos dieron A nuestro gran salvador Al apóstol Pablo A los discípulos ¿Por qué otra causa Debemos de bendecir A Israel? Porque existe Una íntima relación Entre Israel Y el propósito De Dios Para la verdadera Iglesia Isaías 11 Versos del 10 Al 12 Dice de esta manera Y acontecerá Que ya aconteció En aquel tiempo Que la raíz De Isaí La cual estará Puesta Por pendón De los pueblos Será buscada Por las gentes Y su habitación Será gloriosa Verso 11 Asimismo Acontecerá En aquel tiempo Que Jehová Alzará Otra vez Su mano Para recibir El remanente De su pueblo Que aún queda Disperso En el mundo En Asiria En Egipto En Etiopía En Elam En Sinar Etcétera En las costas En las costas Del mar Y verso 12 Dice Y se levantará Pendón En las naciones Y juntará A los desterrados De Israel Y reunirá A los esparcidos De Judá De los cuatro Confines De la tierra Usted puede ver Todo eso Ahí en En Isaías En segundo lugar Bendecir a Jerusalén Porque Dios Así lo ordenó Dice Pedir por la paz De Jerusalén Sean prosperados Los que te aman En segundo lugar Porque Dios Ama A Israel Por causa De los padres De esa nación Romanos 11 28 Así que en cuanto Al Evangelio Son enemigos Por causa De vosotros Pero en cuanto A la elección Hablando de los judíos Son amados Por causa De los padres De los padres Que dieron a luz A esa nación En cuarto lugar Porque la iglesia No puede Estar completa Sin el remanente Sin el remanente Escogido Por Israel Romanos 11 5 Porque la voluntad De Dios Es que todo Israel Sea Salvo En sexto lugar Porque tú fuiste Injertado En el buen Olivo De que es Israel Fuiste Injertado Romanos 11 24 La palabra de Dios Ahí nos dice Porque tú fuiste Cortado Del que por Naturaleza Es Olivo Silvestre Los gentiles Y contra Y contra Naturaleza Fuiste Injertado En el buen Olivo Cuanto más Estos que son Las ramas Naturales Serán injertados En su propio Olivo En séptimo lugar Porque tú eres Participante De los bienes Espirituales Y te has Convertido en un Deudor Para el pueblo Judío Y para Jerusalén Romanos 15 27 Pues le pareció Bueno Y son Deudores A ellos A los judíos Porque si los gentiles Han sido Hechos Participantes De sus Bienes Espirituales Usted y yo Hemos sido Participantes De los bienes Que no nos Correspondían A usted y a mí No nos Correspondían Originalmente Los bienes Espirituales A los cuales Ahora Vivimos Y nos Deleitamos Por la paz De nuestro Salvador Dice deben También ellos Ministrar Los materiales En octavo Lugar Otro motivo Por qué Bendecir Y ser Agradecidos Por el pueblo De Israel Es porque Se está Dando Actualmente Una Transición Y un Despertar Espiritual En aquella Preciosa Nación En Ezequiel 37 Había sido Profetizada La devastación La muerte Eso era Los judíos Era un valle De huesos secos Si usted me acompaña Ahí en Ezequiel 37 No lo voy a leer todo Solo recordarle Del verso 10 En adelante Dice Y profeticé Como me había Mandado Y entró Espíritu En esos huesos Y vivieron Y estuvieron Sobre sus pies Un ejército Grande En extremo Como ahora Lo es Esa nación Y me dijo Luego Hijo de hombre Todos estos huesos Son la casa De quién De Israel Y aquí Ellos dicen Nuestros huesos Se secaron Pereció Nuestra esperanza Imagínese Dos mil años Usted puede esperar Una generación Pero ellos Cuántas generaciones Esperaron Dos mil años Que usted diga Bueno Mi abuelo Mi tatarabuelo Tres, cuatro generaciones Está bien Pero les llevó Dos mil años ¿Cómo no habrían De regocijarse? ¿Cómo no habrían De decir Elohim El que lo prometió Lo ha hecho? El que nos dijo Lo ha cumplido Claro Ellos fueron obedientes Hicieron Su mejor esfuerzo Dice Luego me dijo Hijo de hombre Todos estos huesos Son la casa de Israel He aquí Ellos dicen Nuestros huesos Se secaron Y pereció Nuestra esperanza Y somos del todo Destruidos Verso 12 Por tanto Profetiza Y diles Así ha dicho Jehová El Señor He aquí Yo abro Vuestros sepulcros Pueblo mío Y os haré Subir De vuestra Sepultura Y os traeré A la tierra De Israel Y sabréis Que yo Soy Jehová Cuando abra Vuestros sepulcros Y os saque De vuestras sepulturas Pueblo mío Y pondré Y pondré Mi espíritu En vosotros Y viviréis Y os haré Reposar En vuestra tierra Y sabréis Que yo Jehová Hablé Y lo hice Dice Jehová Necesitamos Orar por ellos ¿Por qué? Porque las escrituras Nos enseñan Que Israel Ha de pasar La tribulación Después del Arrebatamiento Israel no se va Cuando viene el Señor En su segunda venida Hay un arrebatamiento Y ellos estarán aquí Tenemos que orar Por ellos En ese tiempo En esas circunstancias Porque entonces Se pondrá La cosa fea Terrible Aquí En las naciones Estamos endeudados Y altamente Agradecidos Porque a ellos Les fue confiada La palabra de Dios Que ahora nos bendice Tanto Dice Romanos 3 Del 1 al 3 Vaya conmigo ahí Por favor Dice ¿Qué ventaja Tiene pues el judío? ¿O de qué Aprovecha La circuncisión? Mucho En todas maneras Está diciendo Como diciendo No se confunda El judío Tiene muchas ventajas Primero Ciertamente Se les ha confiado La palabra de Dios Cosa por la cual Nosotros Pueblo de Dios Estamos altamente Endeudados Comprometidos Para orar Y bendecir Esa nación Dice Verso Verso 3 Pues que Si alguno De ellos Ha sido Incrédulos De ellos Han sido Incrédulos Su incredulidad Como la vemos Habrá hecho Nula La fidelidad De Dios Yo le pregunto ¿Ha sido fiel Dios Con ellos? Fiel De fieles Altamente Fiel Verso 13 Porque los creyentes De todas las naciones Son deudores Lea eso Por favor Ahí en Romanos Romanos 3 Perdóneme Romanos 1 16 Y del 15 26 Y 27 Porque los creyentes De todas las naciones Son deudores A ellos Subráyelo Para que ore Por Jerusalén Y ore Por el pueblo Judío Y ore Por sus autoridades Al oír El evangelio De la salvación Que fue dado A los judíos Que Primero Primero A ellos Porque otra cosa Más bendecir Al pueblo De Israel Porque fuiste Llamado A heredar Bendición Y por tu unión Con el salvador Jesús El mesías Yeshua Israel Tú eres Linaje espiritual De Abraham Dice la palabra De Dios En primera De Pedro 3 9 Que hemos sido Llamados A heredar Toda esa bendición Otorgada A ellos Y si fuera poco Porque eres Heredero Conciudadano De Israel Entonces Debo de preocuparme Por bendecir A Israel Conciudadano De Israel Y copartícipe Del cuerpo Del Mesías Efesios 2 Del 12 Al 13 En aquel tiempo Estaba sin Cristos Alejados De la ciudadanía De Israel De Israel Iglesia Y ajenos A los pactos De las promesas Sin esperanza Sin Dios En el mundo Yo le pregunto Yo le pregunto Cuán lejos Está Está Israel En kilómetros De aquí Para cuántos kilómetros Le gusta De aquí a Israel 12 mil 428 kilómetros Es una distancia Diametralmente Del otro lado Del mundo Pero eso Es lo de menos La distancia Que teníamos Espiritualmente De ellos Se acortó Se acortó Y se hizo Nada A través De la obra Del Cordero De Dios Como la ve A través De la obra Del Cordero Se hizo Nada Pero ahora En Cristo Vosotros Que en otro Tiempo Estabas Lejos Habéis Han sido Hechos Cercanos A la ciudadanía De Israel Por la sangre De Cristo Jesús Y otro motivo Es porque tú También eres Linaje Escogido Real Sacerdocio Nación Santa Pueblo Adquirido Por Dios Como fue Llamado El Israel Y también Porque el Evangelio Salió La primera Iglesia Cristiana Donde cree Que salió De Jerusalén Hechos 1 Del 6 Al 14 También Porque estamos En la Jerusalén Celestial Estaremos Junto Con el Israel Natural En Apocalipsis 21 Y estoy Casi terminando Isaías 62 Del verso 1 Al 5 Dice Por amor De Sion No callaré Por amor De Jerusalén No descansaré Hasta que salga Como resplandor Su justicia Y su salvación Se encienda Y hace muchos años En el 48 Ya se había Encendido Esa mecha Ya se había Encendido Así que los que amamos Decimos Por amor A Sion No pararemos De bendecir A ese pueblo De levantarlo En oración Quiero decirte Decirle Que los registros Oficiales De creyentes Estoy hablando De judíos Mesiánicos Oficiales Indican Que se trata Hoy día De un número Si el mayor Récord En el mundo Y llama Y esa llama Empezó ¿Cuándo empezó? Pues en el 48 Era una cantidad Mínima De judíos Ya para el 97 Eran alrededor De 250 mil Judíos Para 1987 Llegaron A 3 Llegaron A 3 Millones En el Y la comunidad Fue creciendo Para las estadísticas Del 2013 Muestran Que el número De judíos Mesiánicos En todo El mundo Ha superado Los 300 mil Judíos Solo en Israel Viven alrededor De 20 mil Judíos Entonces Dice la escritura Las gentes Verán Tu justicia Y todos Los reyes Tu gloria Y te será Pueblo Te será puesto Nombre nuevo Que la boca De Jehová Nombrará Hemos visto Entonces Un poco De la justicia De Dios Y luego En el verso 3 Dice Serás corona De gloria En la mano Del Señor Serás como Una diadema Del reino De la mano De Dios ¿Dónde se ponen Las diademas? Le pregunto En un lugar alto Es parecido A una corona El pueblo judío Llegará A tener ese lugar Verso 4 Nunca más Te llamarán Desamparada Ya leíamos Ese texto Y termino Con el texto De Isaías 66 10 Dice Alegraos Con Jerusalén Gozaos Con ella Todos Los que La amáis Llenaos Con ella De gozo Todos Los que Os enlutáis Por ella Y vamos a ver Al final Este video Que habla De la fiesta Que hubo Esta semana Usted puede Ver ahí En Youtube Grandes celebraciones Pero esto es algo Que prepararon Especialmente Y al final Le voy a leer Si usted no alcanza A leer La letra De esta Hermosa Celebración Y hermoso Canto ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!